Queridos televidentes, hoy es viernes de Farándula y les traje una entrevista espectacular. ¿Ustedes conocen a Manuel Enrique Cortés? Mejor conocido como Rike Music. ¿Cómo estás Manuel? Bienvenido a Next Noticias. Un gusto que estés aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Súper contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, dándole gracias a Dios por todo el cariño de la gente. Y para los que no me conocen, pues que conozcan un poquito más de lo que es Rike. Manuel. ¿Prefieres que te digan Rike o Manuel? No, ya me acostumbré. Ya mi mamá me tiene guardado en el celular como Rike, así que estoy bien. Ok, ok, ok. Rike, me contó un pajarito por ahí que tú trabajaste de niño lavando coches y haciendo trabajos esporádicos para ganar tu propio dinero, pero lo invertías en equipo de música. O sea, normalmente uno hace eso para comprarse ropa, para comprarse cositas personales, pero tú lo hacías porque querías tus equipos musicales. Sí, mírala. Yo creo que, bueno, primero que nada, dándole gracias a Dios por todo lo que hoy en día uno tiene. Desde niño fui bien trabajador, mi mamá y mi papá me enseñaron, no podían como que brindarme ese apoyo económico dentro de lo que yo quería. Primero jugaba fútbol, dejé de jugar fútbol y me apasioné por la música ya que cuento con un primo hermano que también es productor aquí, se llama La Silva, que le agradezco siempre gracias a él. Kevin. Ajá, Kevin La Silva, gracias a él soy Rike hoy en día también y pues se lo agradezco siempre. Pues como no tenía para comprar siempre salía algo, me gustaba lavar carros, trabajé en Car Wash, en Detailing, pulía carros, le hacía limpieza interior, lavado. O sea, y algo que me apasiona, me encanta a mí hoy en día el abuelo, el mío y me gusta todo lo que salía por ahí, que si era Cortamonte, que si era empaquetar un súper o todo, todo, todo lo hacía, pero con muchas ganas de echar para adelante y ahorraba mi plata. No tuve como esa, esa infancia de los pelados como que les gustaba ir al cine o salir con los amigos por ahí a gastar. A mí me encantaba siempre guardar mi plata y ahí fui hasta que me pude comprar mi primera bocina. Me compré dos computadoras de segunda que me duraron como un mes cada una, pero con eso trabajaba y le metía. Claro que sí. Rike, a mí me llama la atención de verdad que es que tú guardabas todo este dinero para tus cosas musicales. Quisiera que nos contaras alguna anécdota, ya no mencionas de que por Kevin, tu primo, es que se te metió como esta pasión de la música, pero alguna anécdota en especial que te haya flechado, mejor dicho, con la música. Pues no te miento, yo he pasado de todo buscando mis sueños, pero de anécdotas malas, pues nunca lo he visto como malo, pero sí, o sea, me pasaban cosas, tanto esfuerzo. Yo ahorraba cuatro meses para comprarme una computadora y al mes ya se me dañaba. O sea, esas cosas como que se me desilusionaba mucho, me hacían como pensar que si yo quería hacer esto, si de verdad yo podía. Yo en ese entonces la música la hacía mucha gente que quería surgir era porque tenía un nivel económico un poquito alto y podía contar con el equipo necesario para poder grabar, para poder invitar los artistas. Entonces yo no contaba con eso y pues para mí ese era como mi mayor tropiezo de todo, ¿me entiendes? Exacto. Era lo que más me costaba a mí conseguir, hasta que bueno, ya pues conseguí y se fue dando. Y ya tienes tu propio estudio, tu propio nombre. Dí que cuando empezaste a... Mira que no, mira, mira que no te miento, todavía no he invertido en un estudio, estudio, estudio. Sigo en mi casa teniendo mi cuartito y soy feliz ahí, en verdad. Claro que sí. ¿Ese es tu estudio? Vas a conseguir algo más grande, pero ¿es tu estudio? Estoy casualmente ahorita en el estudio de mi primo. Ah, ok. Perfecto. Pero en mi casa tengo mi cuartito y soy feliz ahí, me gusta. Yo siento que cuando uno tiene una vibra uno no debe cambiarla porque también aparte de producir como pongo canciones. Exacto. Y creo que ese es el lugar que me da vibra a mí para trabajar. Claro que sí. Bueno, y todo este proceso dio todos sus resultados porque ya eres un gran productor, súper reconocido musical. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero cuando empezaste a producir música, ¿qué fue lo más difícil que te pasó, por así decirlo, como novato? Yo me imagino que a algunos artistas, ¿sabes? Les cuesta un poquito confiar. Sí. Sí. Cuéntame. Sí, yo creo que eso es parte de cualquier proceso, te digo, ¿no? Es que en mi caso los artistas a veces desconfiaban mucho, no me la daban, en verdad fueron muchos los artistas que no me la daban. Wow. Pero, pues estaba, estaba 100% seguro de mi talento, seguro de mis ganas de echar para adelante. Porque más que nada el talento, pues hay mucha gente talentosa que yo admiro, pero en mi reflejo no están, ¿me entiendes? O sea, no los veo en la posición en la que yo estoy y yo me siento muy, muy agradecido porque yo creo que más es la disciplina que tengo yo, que el talento, ¿me entiendes? Entonces, creo que eso es lo más importante y siempre fui disciplinado, cada cosa esa que me pasaba, que si un artista no me la daba, yo buscaba y hacía algo mejor para mostrárselo y terminábamos, y terminábamos trabajando, créeme que terminábamos trabajando. Me encantan esas ganas tuyas, como dice el buen panameño de Chapalante, me encanta. Sí, sí. Riquel, acaban de estrenar otra Baby y el martes estuvo con nosotros aquí y nos contó un poquito, pero yo quiero saber ahora la parte de productor, cómo se dio este tema, cómo consiguieron las rimas y sobre todo, cómo hicieron para elegir los talentos que están cantando. Mira, no te miento, yo creo que otra Baby ha sido como que una bendición para nosotros. Ese tema, uff, pasamos por un millón de cosas para poderlo estrenar, un millón de situaciones, que si este artista, que si el otro, que si la disquera no daba el release del artista, bueno, una infinidad de cosas. Pero el tema nació en mi casa, en mi cuartito de estudio, estuvimos, creo que era un jueves de cuarentena. Yo había hecho el ritmo, el ritmo lo hice ese mismo día y por lo general, yo casi siempre voy sacando melodías o ideas con los artistas. Y a King estaba en el estudio y le hice una melodía y me dice, eso me gusta, me encanta. Entonces grabamos a King, grabó el intro y el coro y el verso de él, lo dejamos hasta ahí. Y como yo estoy firmado con Rich Music, yo decía, o sea, esta canción es muy buena, hay que llevarla al siguiente nivel. Exacto. No es que a King no lo tenía, pero mi idea era a King con otra persona afuera, ¿me entiendes? Ya que a King diera ese brinco importante que necesita en la carrera y pues algo que a los panameños nos va a ayudar mucho, ¿no? Exactamente. Se la muestro a D'Alex y D'Alex me graba toda la canción igualita como la grabo a King. Y me encantó, me encantó lo que hizo, pero seguía en verdad, seguía sin convencerme a mí mismo de que la canción, yo sabía que era un palo de canción, pero dentro de mí yo sabía que iba a ser una canción más, ¿me entiendes? Como que, ah, está bien, pero no llegó a donde yo quería, ¿me entiendes? Entonces, ahí ya Bosa, esa canción está grabada antes de que Bosa pegara y echa para mí, ¿me entiendes? Exacto. Esa canción tiene casi un año en el estudio. ¡Wow! Se la muestro a Faster, a Bosa, que les encanta el tema, me grabaron el mismo día, me mandaron las voces. Luego me voy a Barranquilla a trabajar y conozco a Vélez. Entonces, ya había hablado con él por Instagram la primera vez y pues no lo grabé, pero tuvimos ese acercamiento y les mostré la canción. Me dijo que conoce a Bosa, a King, que le encanta, que le mandara algo y le mandó ese tema y le encantó. Entonces, ya entre acomodar las voces, entre hacer el ritmo, terminar los retoques, pues ese era mi trabajo y creo que el resultado fue muy bueno. En verdad, estoy súper agradecido con la gente. Me costó bastante lidiar con las compañías, los artistas y todo, pero sobre todo lo ponía en manos de Dios para que se diera y se dio. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Claro que sí, Rique. Se nos acorta el tiempo, pero la verdad es que la pasamos súper chévere contigo, conociendo un poquito más de ti, de tus inicios y con tanta pasión con la que hablas, que se nos contagia a todos. Sabemos que has trabajado con el Bosa, con Akim, con el SESH, con grandes artistas internacionales y quiero desearte de parte de Next Noticias y de todo Panamá que estamos muy orgullosos de tener un panameño brillando tanto en el ámbito musical. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por el apoyo a todo el público panameño y sobre todo que sigan apoyando a los artistas que ya estamos viendo la luz y eso es muy importante, ¿me entiendes? Claro que sí. Que sigan apoyando nuestra música. Claro que sí, Rique. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Next Noticias. Gracias a ustedes de corazón. Chao. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta entrevista y hoy es viernes de Farándula y los viernes, ustedes saben que yo les traigo mi recomendación de Netflix. Y las docuseries sobre crímenes famosos se han convertido en algunos de los títulos más destacados en el catálogo de Netflix. Ahora la plataforma de streaming ofrece escena del crimen, desaparición en el Hotel Cecil, cuyos episodios se centran en la historia real de Elisa Lam, que era una estudiante de 21 años que se va a pasar sus vacaciones a Los Ángeles. Elisa era una joven canadiense que asistía a la Universidad de Columbia Británica, Vancouver, y llegó a la ciudad californiana el 27 de enero del 2013, donde reservó una de las 600 habitaciones del Hotel Cecil, edificio ubicado en un barrio céntrico y un tanto peligroso de Los Ángeles. La idea de Elisa era pasar cuatro días allí, pero desapareció desde el 31 de enero sin dejar rastro. Los últimos que la vieron con vida fueron empleados del lugar. Vamos a ver. Excelente recomendación, Carolina, para este fin de semana de cuarentena total, ¿no? De terror. Así es. De terror, claro que sí. Como siempre, la recomendación de Netflix cada viernes. A todos, muchas gracias por su compañía. Pasen buen fin de semana. Dios primero. Nos vemos el día lunes. Claro que sí. ¡Gracias por ver el video!